El Ejército Nacional Batallón de Ingenieros Nº 3, Coronel Agustín Kodaxi, se sumó a la Marcha Nacional por la Paz y la Libertad de Todos los Secuestrados. Bajo el lema, Enciende una Luz por los Secuestrados y Héroes de la Patria, el día 7 de diciembre algunos soldados saldrán a realizar la entrega de velas por toda la Villa Las Palmas como acto de repudio contra el secuestro y la violencia. Colombia Estéreo en el día de mañana a partir de la una de la tarde quiere vincularse de una manera diferente. Vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad entregando dos velitas, una por la libertad de los secuestrados y la otra por nuestros héroes del Ejército Nacional. En este evento se estarán vinculando algunos artistas, estamos confirmando su participación, estarán las niñas de Colombia Estéreo también y estaremos con un carro tarima también en los diferentes puntos de la ciudad haciendo esta actividad. La campaña se llama Enciende una Luz por los Secuestrados y por nuestros Héroes de Colombia. Con esta iniciativa esperan que toda la comunidad palmidiana se una al acto, aprovechando una fecha tan especial como lo es el día del alumbrado navideño. A través de las diferentes redes sociales, a través de la emisora Colombia Estéreo hemos llamado mucho a la comunidad a vincularse a este evento con la campaña de los secuestrados a través de las cuñas institucionales también llegadas desde la ciudad de Bogotá. No solamente la Villa de las Palmas, sino Colombia y el mundo entero claman por la libertad de todos los secuestrados y por el fin del conflicto armado que tanto afecta a la sociedad.